¿Qué pasa si esto afecta a la corporación? Nos parece lamentable, ¿por qué? Porque se está hablando de la destitución de personas, desde mi punto de vista que les avala una trayectoria política, yo no os voy a entrar si buena o si mala, pero que como mínimo han estado al pie del cañón y esto creo que va a perjudicar, esto demuestra la deriva sustancial que este alcalde viene propiciando a esta ciudad, cuando en realidad lo que tenía que haber estado es pendiente de sus funciones, haberlas ejercitado como parece ser que lo va a hacer ahora y no haber estado tanto tiempo callado y haber delegado funciones que tenía que haber encabezado él. En lo político a nivel de partido somos respetuosos con las decisiones que se toman, nosotros también hemos tenido problemas en el nuestro, no así en lo institucional. Lo nuestro ha afectado mínimamente a lo institucional porque el Partido Popular ha seguido trabajando codo con codo, haciendo un sobreesfuerzo, incluso somos, como en muchas ocasiones lo hemos dicho, los auténticos puntas de lanza de la política municipal.